Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a preparar un postre que estoy segura que les va a encantar. Es una especie de buñuelitos, por así decirlo. Para comenzar necesitamos un tazón grande donde vamos a agregar media taza de agua que debe de estar tibia. Es muy importante que sea tibia justamente y no fría tampoco caliente. Allí mismo vamos a agregar 4 cucharadas de azúcar regular junto con medio sobre de levadura seca instantánea. Los sobres yo los consigo de 11 gramos, o sea que necesitamos alrededor de 5.5 gramos de levadura. Si la consigues suelta no te preocupes, también te sirve. Viene siendo media cucharada. Lo que vamos a hacer es revolver para disolver un poco. Enseguida cubrimos con un paño de cocina y dejaremos en reposo hacia temperatura ambiente por alrededor de 10 minutos. Estamos buscando que la levadura se active. Cuando hayan pasado esos 10 minutos de reposo notaremos que se formó una ligera espuma en la parte superior. Allí vamos a agregar media taza de leche evaporada, un huevo que debe de estar ligeramente batido, media cucharadita de sal y vamos a mezclar. Y enseguida agregaremos 3 tazas y media de harina de trigo de todo uso, no es necesario cernir, junto con 2 cucharadas de manteca vegetal. Pudiera ser mantequilla si así lo deseas. Y con nuestra mano muy limpia vamos a comenzar a integrar. Al terminar de integrar los ingredientes nos daremos cuenta que el resultado es bastante pegajoso, lo cual es normal. Lo que haremos enseguida es cubrir de nueva cuenta nuestro tazón y vamos a dejar en reposo hasta que duplique su tamaño. El tiempo de reposo puede variar dependiendo de la temperatura del lugar donde te encuentres. En mi caso estoy en Guadalajara y estamos a 26 grados centígrados. Le va a tomar alrededor de una hora. En lugares más cálidos tardará menos y en lugares más fríos tardará más. Luego del tiempo de reposo ya la masa duplicó su tamaño. Todavía en este momento si ustedes entiernan sus manos se podrán dar cuenta que la masa es muy pegajosa, así que la vamos a trabajar con cuidado. De entrada yo lo que voy a hacer es colocar un poco de harina de trigo en la superficie de trabajo. Luego voy a volcar la masa con cuidado. Voy a poner otro tanto de harina sobre la masa y voy a ir dando toquecitos para estirarla y para sacarle el gas. Si se requiriera le pueden agregar más harina, pero ya únicamente en la superficie. Vamos a estirar nuestra masa de un grosor aproximado de 6 milímetros. Puede ser con un rodillo o tal cual continuar con la mano. Enseguida con ayuda ya sea de un cuchillo o con un cortador de pasta o de pizza. Vamos a ir cortando rectángulos o cuadritos. Estos pedacitos que quedan aquí, que no tienen forma rectangular, los voy a ir tomando. Voy a volver a amasar, a unir y voy a volver a estirar y a cortar para que me queden ahora sí formas simétricas. Con todos estos rectángulos que quedaron acá, que son alrededor de 5 por 7 centímetros, los voy a dejar aquí en la mesa de trabajo cubiertos con un paño para que reposen nada más por 5 minutos. Luego del tiempo de reposo, con mucho cuidado, con una espátula vamos a ir levantando cada rectángulo y vamos a pasar a freír. Para eso tengo ya aquí esta olla. Está a fuego medio. Se van a tardar alrededor de 2 minutos por cada lado para que la cocción sea correcta. Yo voy a estar friendo de a 3 piezas a la vez. No más porque no quiero que se peguen y aparte porque no quiero que la temperatura del aceite baje drásticamente. Es importante que el aceite no esté muy caliente porque de lo contrario por fuera parecería como si ya estuvieran listos por el color pero por dentro estarían crudos. Y conforme vayamos viendo que ya quedan listos, como por ejemplo este, los vamos a escurrir y los vamos a pasar a un contenedor con papel absorbente. Bueno, ya para esta parte yo te sugiero que acomodes en un platón. Ya le retiramos el exceso de aceite y lo que resta es decorar o darle ese toquecito extra con azúcar glas. Hay quienes también agregan miel, caramelo y yo te recomiendo que consumas así ahorita, cuando están recién hechas. Vamos a revisar ahora sí cómo es que nos quedaron. Me encanta porque es una textura ligeramente crujiente por fuera. Por dentro están huecas. Entonces tienes ese crunch y están súper ligeritas y con el toquecito dulce del azúcar glas va a ser un postre que te va a encantar. El aroma, no tienes idea, es delicioso. Te lo súper recomiendo. A mí con esta cantidad de ingredientes me resultaron alrededor de 25 piezas, así que es una receta muy rendidora, fácil de preparar. No necesitas cortadores especiales y el resultado es delicioso. Yo espero de verdad que esta receta te haya gustado. Ojalá que te animes a prepararla. Por ahora vamos a dejar hasta aquí este vídeo, pero antes te quiero invitar a que nos veamos en la próxima receta. Hasta luego.